¿Qué haces, Domi? ¿Domi? ¿Domi? ¡Alto! ¡Alto! ¡Oigan! ¡Es Jeremy! ¡Está corto! ¡¿Qué quieren?! ¡Está muerto! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡La guerra del color se terminó! ¡Sí! ¡Sásgan de aquí! ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera de aquí! ¡Domi! ¿Asesor Tommy? ¡Ali! ¡Ali! ¡Tomi! ¡Tomi! ¿Qué haces? ¡Ali! 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 ¡Fuérate, carajo! ¡Fuérate, carajos! ¡No te mueren! ¡Fuérate, carajo!